Tanto tiempo ha pasado de que tu amor me entregaste Encontré ya tanto amor, pero que ella me lo hace, pero que tanto quererte En mi lado te alejaste, yo sé timón y de angustia, yo sé que llegué a ver Que el amor no existía, el amor de otra mujer que pudiera darte todo Lo que tu me diste ayer En el mundo andando quererte, te marchaste de mi hogar, mis amigos me han cantado Que tú quieres regresar, pero el nuestro está ocupado Y otro ocupa tu lugar Para mi comparito Feli Gómez y el comito juvenil quichalense Saludos a Charly Gómez allá en Texas Dice mujer en grande, por chupar mucha cerveza y preocupar a tu hogar Voy a conquistarte y una vez te digo Pues que me canse de que me quieras como amigo, nada más Voy a conquistarte y una vez te informo Pues que comprendí que en el lago me trastorno Voy a derretir todo tu cielo Voy a conquistarte y una vez te invierto Voy a conquistarte y una vez te invierto Y claro que te amo desde el corazón abierto Voy a conquistarte y una vez te invierto Como que a tener la más ventana de las bodas Y a provocar tantas sentidas Y que las sentidas te lo suena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condenada Unión San Pedrana Unión San Pedrana San Pedrana Unión San Pedrana Unión San Pedrana Hoy decidí un cartón Y me dieron mucha alegría A leer lo que decías Sin ni ganas de llorar Y en la carta Y en la carta Y me dices Que te haría Que pasara Por qué me estoy aculando Porque triste estas sin ti Que me extraño mucho, mucho y que me mandaste sus besos Y al final que de la carta imprimiste a tus labios De color, de granada y delito así Y al final que de la carta imprimiste a tus labios Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella le digo, sabe bien que mi consentida Ay, ay, yo le digo con cariño a mi piquito de oro De vista que le abrace que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene tanto de sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella sabe bien que le digo mi consentida Ay, ay, yo le digo con cariño a mi piquito de oro Le gusta que le abrace que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Uribe, chichita Unión San Pedrana Capuchela